cordial saludo maestro ley martín un agradecimiento especial a nuestros colaboradores don luis enrique ríos en barranquilla y don ricardo bedoya en bogotá para uno de mis libros hace algunos años entrevisté al doctor felipe lópez quien en ese momento era gerente de frisbee y le hice una pregunta para usted qué significa positivismo porque es importante y contestó aquí en frisbee está prohibida la palabra crisis estamos en un país donde se invirtió en el pesimismo y que tiene la palabra crisis para justificar su incapacidad de reaccionar en las situaciones actuales en un momento de confusión siempre hay oportunidades y quien mejor la sepa aprovechar y mejor se mueva en la confusión saldrá muy adelante entonces cuando las situaciones se ponen complicadas hay que enfocarse en la solución y no en el problema y muchísimas veces importantes oportunidades salen de las crisis si se aprende si se está atento por eso he dicho que creatividad es ver lo mismo que ven los otros y pensar algo diferente creatividad es escuchar lo mismo que escuchan los otros y pensar algo diferente y ojalá que eso lo esté haciendo ahora que ya hemos pasado de los 20 días del mes de enero del año 2020 y cuando nos aproximamos a febrero el tiempo pasa muy rápidamente y no hay que desperdiciarlo porque el tiempo es un recurso no renovable si a usted se le pierden 50 mil pesos si trabaja la semana entrante lo va a recuperar pero la pregunta es usted recuperará un año perdido tres años perdidos cinco años perdidos y hay personas que han perdido incluso su vida bueno muy bien hay una investigadora que se llama sonia y hubo minsky y ella enseña sobre temas de felicidad sugiere para conseguir más felicidad ponerse metas de largo plazo y trabajar para alcanzar las saborear las alegrías que da la vida cultivar la vida espiritual o seguir una religión meditar y hacer actividad física esta científica de la felicidad dice que hay que buscar la felicidad activamente y preparar el terreno para incrementarla indica que esto es importante no sólo a nivel personal sino laboral y a nivel país por varias razones por ejemplo la felicidad se asocia al éxito en la vida las personas felices son más creativas y más productivas en el trabajo ganan más dinero son más sanas y viven más tiempo además las personas felices son más flexibles mejores líderes y negociadores son más resilientes se reponen más fácilmente y tienen mayor autoestima ser más felices no sólo nos beneficia a nosotros mismos sino también a nuestra pareja familia comunidad e incluso a toda la sociedad sostiene oiga me yo voy a leer nuevamente estas reflexiones de la doctora sonia porque me parecen supremamente importantes y me parecen muy interesantes y me parecen muy inteligentes y muy acertadas sugiere para conseguir más felicidad ponerse metas de largo plazo y trabajar para alcanzarlas saborear las alegrías que da la vida si hay que saborear las alegrías y ser más agradecidos cultivar la vida espiritual o seguir una religión esto es supremamente importante las personas que cultivan una religión o tienen espiritualidad viven mucho más felices meditar y hacer actividad física por lo menos si no trota no juega basquetbol no juega fútbol no juega tenis no juega golf camine porque dicen que caminar pero más rápido como si uno caminara de afán es supremamente importante esta científica de la felicidad dice que hay que buscar la felicidad activamente y preparar el terreno para incrementarla oiga no sólo recomienda buscar la felicidad sino incrementarla cuando llegue indica que esto es importante no sólo a nivel personal sino laboral y a nivel país por varias razones por ejemplo la felicidad se asocia al éxito en la vida las personas felices son más creativas y más productivas en el trabajo ganan más dinero son más sanas y viven más tiempo si usted quiere vivir más tiempo sea más feliz además las personas felices son más flexibles mejores líderes y negociadores y son más resilientes se reponen más fácilmente y tienen mayor autoestima resiliencia es que se reponen más fácilmente ser más felices no sólo nos beneficia a nosotros mismos sino también a nuestra pareja familia comunidad e incluso a toda la sociedad bueno esto era lo que quería compartir en la columna de hoy cuando ya pasamos los primeros 20 días del mes de enero del año 2020 2020 bueno a quien desee adquirir el curso así se habla en público con vídeos y libros y también el curso el poder vendedor de la atención telefónica con vídeo y libros me escribe y se le envían las condiciones mi correo electrónico conferencista germán díaz arroba hotmail punto com mi whatsapp 322 218 7567 un gran abrazo para nuestros oyentes en bogotá en colombia y en el mundo y para el maestro ley martín desde bogotá la información la presentó germán díaz sosa y Gracias.